Nosotros la semana pasada hicimos una salida con la plataforma de defensa civil que corresponde a la marina de guerra, agricultura, defensa nacional, los bomberos y la policía nacional. Nosotros hicimos la verificación de los caceríos ya que están inundables, Providencia que le corresponde a Sapeo de Chingana, las Malvinas, Islas del Gallo, Italia, esas estaban ya inundadas hace 20 días atrás, pero ahora ya tenemos el reporte que la mayoría de las comunidades ya están en agua porque el río está llegando a su caudal máximo. ¿Cuántas comunidades estaría hablando de que ya estarían ya completamente inundadas? Sí, ahorita tenemos Bajo Vallaga, tenemos 21 comunidades y en Alto Vallaga son 4 comunidades y para Anapura tenemos 5 por mientras, 5 hasta ahora que tenemos el reporte que sí están ya en agua. Todo esto, cómo se está haciendo el informe, ya cada responsable que tienen en cada cacerío ya elaborado por ahí los padrones, las actas para poder de una vez elevar para que puedan ser atendidas. Sí, mira, nosotros, les estoy haciendo el llamado de la semana pasada que ellos nos traigan sus padrones, para nosotros ya tener aquí bien, con nosotros poner respectivamente ya verificar si están hechos, los vivientes están ahí, para empadronarles nosotros y hacer los sedanes correspondientes para hacer la verificación y para las ayudas humanitarias. ¿Esta zona ya está en alerta roja prácticamente? Sí, nosotros ya hemos entrado en Cenami en alerta roja. Sí, en alerta roja estamos evaluando porque ustedes saben que el caudal de río puede crecer más o puede... ¿Cuánto está el caudal actualmente, el nivel? Ahorita el nivel está 134.10. ¿Se espera alcanzar un máximo? Este, no se sabe, posiblemente... ¿El año pasado a cuánto se ha llegado exactamente? 35.12, 135.12. ¿O sea, estamos cerca para alcanzar el crítico? Sí, sí, como te voy a repetir, está 134.10. Posiblemente tengamos, si sigue lloviendo, va a subir el caudal. Como todos sabemos, el caudal de río sube y baja. Acá mismo en Yurimagua se vienen también varias viviendas, el tema de estas lluvias son afectadas constantemente. ¿Cómo se está haciendo en este tema? Sí, bueno, la municipalidad está trabajando también en ese plan de catástrofe, de zonas vulnerables, que también en las invasiones también ha hecho caso omiso a las municipalidades, que decían que no pueden hacer viviendas ahí por zonas vulnerables, que causan cada lluvia, causan tragos, se juntan las aguas, y ahí quedan las aguas hervidas. Y en este la municipalidad está trabajando juntos con la juventud civil para hacer las verificaciones que en este año ya tengamos menos centros vulnerables. El tema del Bajo Guayaga, el distrito de Santa Cruz es que debe de elevar el informe a la provincial. Sí, en Santa Cruz y Lagunas ya está trabajando también en Padronano, los sectores técnicos están ya en sus comunidades haciendo el trabajo respectivo, y después ellos tienen que elaborar para también su ayuda humanitaria como municipalidades, y después ellos y el río, el caudal del río ya sigue a nivel crítico, pues ya abordamos nosotros como provincial. ¿Cuál es el tiempo récord que ustedes estiman para poder apoyar a esta población que ya está siendo afectada por el tema de las inundaciones? Nosotros el día viernes estamos saliendo ya por cuarta vez también a las zonas del río de Bajo Guayaga para hacerles un llamado también a los tenientes gobernadores que tengan también ya conversado con ellos, que por favor nos hagan llegar los padrones respectivos, para nosotros ya tener en cuenta y elaborar los sedanes, por favor. Les pido a los tenientes gobernadores, a los agentes, que sean un poco más responsables y que nos ayuden en este tiempo de críticas que ellos están pasando para nosotros también elaborar más rápido los sedanes y para las ayudas humanitarias.